Bueno, el partido fue bastante intenso, nosotros sabíamos de las urgencias que tenían ellos, nosotros nos faltaban también tres puntitos para intentar salir ya de la quema. Y bueno, nosotros jugábamos un poquillo con la ansiedad de ellos, de que tienen que sumar sí o sí, y sabíamos que si nos ponían por delante en el marcador, el partido se iba a poner para nosotros, y así fue. También sabíamos que en el segundo tiempo, nosotros físicamente estamos un poquín por encima del resto, estamos acabando bien la temporada y sabíamos que en el segundo tiempo iba a haber más huecos, y dicho y hecho, o sea, en el segundo tiempo cogimos más huecos y fuimos mucho mejores que ellos. A mí la verdad que en Lopal me parece un equipo muy intenso, con muy buenos futbolistas, sobre todo el centro del campo para adelante, atrás duro, y bueno, es cuestión también de suerte, de que intenten salir de abajo y que tengan suerte. ¿Satisfechos de todas las líneas de juego de tu equipo, de todos los jugadores? Sí, sí, estuvimos muy serios atrás, la verdad que el equipo atrás respondió muy bien, sabíamos que ellos arriba son muy buenos, con Benjamín, con José Enrique, con Antonio que cubre bien la pelotita, o sea, son buenos peloteros y estuvimos bien, y en arriba el primer tiempo quizás no combinamos todo lo que podíamos haber combinado, pero en el segundo tiempo sí combinamos bastante, aparecimos bastante por dentro, la gente de fuera, laterales llegaron bastante, y la verdad que, bueno, con buen sabor de boca, sobre todo porque virtualmente tenemos la permanencia y porque hicimos, yo creo que es un buen partido. ¿El próximo partido dispondrá de todos los jugadores? A ver, porque tenemos el Javier Cordobés con el tobillo jodido, Borja ahora tiene las canillas hinchadísimas, y bueno, ahora recupera al futbolista, creo que no perdemos a ninguno por tarjeta, que eso es importante también, y bueno, ya con la permanencia casi conseguida, también es hora de probar cosas para el año que viene, y hoy jugó un juvenil con nosotros, casi todo el partido, y bueno, un poco la línea será esa. Suerte. Suerte.